Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es un ciclo en programación, qué tipo de ciclos hay, para qué sirven y además quédate hasta el final porque te tengo un dato muy importante con respecto al uso de los ciclos y sus aplicaciones. Ahora sin más, comencemos. Bien, el mundo informático y en sí mismo el mundo de la programación es muy diverso. Hay muchos términos, técnicas y procedimientos, así como paradigmas, que te pueden sorprender si eres nuevo y estás empezando a utilizar estas herramientas. Hoy hablaremos de lo que es el ciclo o lo que son los ciclos en programación y déjame decirte que son sumamente utilizados, tanto en la programación estructurada típica como en la programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué es un ciclo en realidad? Bueno, pon atención que te lo voy a decir. Bien, un ciclo en programación, para explicarlo de forma sencilla, es un segmento de código que ejecuta una tarea de forma repetitiva, es decir, X cantidad de veces o mientras se lleve a cabo una condición. Entonces, los ciclos son muy utilizados porque permiten al programador establecer una tarea de forma condicional para que se programe y se haga repetitivamente por determinada condición o bajo determinada condición. Ahora, ¿qué tipos de ciclos hay? Pon atención porque este punto es sumamente importante. Bien, primero que nada tenemos el ciclo infinito. El ciclo infinito pues normalmente se toma como un error, aunque hay algunas aplicaciones prácticas y de ingeniería e incluso físicas donde un ciclo infinito puede llegar a ser práctico. Luego tenemos el ciclo for. El ciclo for o para estar representado bajo una condición. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos que durante un lapso de 10 segundos todos los valores que se ingresen en un vector se impriman en pantalla. Entonces, ahí se aplica un ciclo for. Para los cinco valores ingresados en el vector durante 10 segundos, imprimir en pantalla cada valor. Ese es un ejemplo. Bien, por otro lado tenemos el ciclo while o el valor while. Este se cumple cada vez que una variable o una condición sea verdadera. Ejemplo, mientras el valor de x sea igual a 10, vamos a imprimir en pantalla el mensaje hola mundo. ¿Ok? Otra aplicación pudiese ser, mientras el valor en litros del agua en un tanque sea igual a 90 litros, vamos a mantener las alarmas apagadas. ¿Ok? Entonces, si el valor del agua es de 90 litros, entonces las alarmas están apagadas. ¿Ok? Luego tenemos el ciclo do while o hacer mientras. En este caso lo que se hace es evaluar una condición y se repite una sola vez el ciclo y luego se vuelve a evaluar la condición. ¿Ok? Entonces, como vemos hay distintos tipos de ciclos, pero te gustaría verlo de forma más práctica. Vamos al computador. Listo chicos, aquí estamos en el computador y estamos trabajando lo que sería un pequeño código con un vector justamente. Este vector como tal nos va a permitir imprimir el número, de cada vector. ¿Ok? Es decir, de cada elemento del vector. ¿Vale? Mientras se hace esto, vamos a trabajar con lo que vendría a ser el ciclo for. Es decir, para la cantidad de números que estén en el vector números, vamos a imprimir dichos números en pantalla. Entonces se dan cuenta que el ciclo for es para una condición limitada, básicamente, o una condición puntual. Por otro lado, luego tenemos otro ejemplo donde podemos trabajar otro ciclo. En este caso vamos a trabajar con el uso del while. Donde vamos a decir, mientras el contador sea menor a 10, entonces vamos a imprimir el valor del contador. Y en este caso, pues lo pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces notan la diferencia entre ambos ciclos. Es interesante, ¿no? Listo chicos, ya tienen la información en sus manos. Ahora sí, el dato curioso. Pon mucha atención. Si tú estás estudiando programación porque estás ingresando al mundo de la ingeniería o eres un ingeniero en formación, debes saber que es muy importante esta carrera para ti si eres un ingeniero en robótica, un ingeniero mecatrónico o electromecánico. Ya que los ciclos while, for, the while, así como el ciclo de bucle infinito, son muy utilizados dentro de la ingeniería para automatizar tareas. ¿Ok? Bien chicos, ahora sí tienen toda la información en sus manos. Regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!